El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Soy Juan Felipe y este es mi retrato. Mi nombre es Juan Felipe Jaime, nací en Andes, crecí toda mi juventud en Andes, estudié en la Universidad de Antioquia seccional suroeste de ingeniería agropecuaria, luego viajé a Santander y trabajé en una de las empresas avícolas más grandes del país por casi cuatro años. Luego regresé a Antioquia a trabajar con la gobernación y después creé una empresa que se llama La Vibe hace 13 años, que es donde actualmente trabajo. En temas de estudio, aparte de ser ingeniero agropecuario, tengo una especialización en evaluación en calidad de café, también soy especialista en mercadeo y luego hice otra especialización en café en la Universidad de Antioquia. Entonces toman café caliente con leche, frío, con hiel, de todas las maneras había y por haber. Y les preguntábamos a los dueños de tiendas, venga, es que acá la gente sabe mucho de café, sabe mucho del perfil sensorial, sabe las características que tiene el café. Y nos decían, no, acá la gente le gusta un buen café, que sepa bien, pero no tienen la gran mayoría. Nos decían, casi el 95% de nuestros clientes fieles no tienen idea de las características específicas del café, simplemente se lo toma y le sabe rico y lo disfruta. Y es la excusa para compartir y para estar en ese sitio y para tener como esa experiencia alrededor del café. Durante mi niñez, pues fui una niñez muy tranquila. En Andes se tiene la posibilidad de caminar por todas partes sin ningún problema. Y cuando estaba muy pequeñito, hacía mucho deporte y siempre estaba por fuera de la casa, me encantaba estar por fuera. Y yo creo que esa señal de libertad y de estar como explorando diferentes partes, yo creo que se ha multiplicado a través de los años porque en este momento mi trabajo requiere que esté mucho por fuera de la ciudad, viendo diferentes escenarios. Entonces me marcó mucho eso desde muy pequeño. Es muy curioso que toda mi familia está en el gremio de la salud. Entonces mi papá médico, mi mamá enfermera, mi hermano odontólogo y yo ingeniero agropecuario especialista en café. Hay como una disrupción ahí en la línea de negocio de la familia. Y inicialmente uno de mis planes después de salir del colegio era estudiar medicina, pero en ese punto en particular, pues la medicina estaba teniendo muchos problemas y se presentó la oportunidad de estar en la Universidad de Antioquia en Andes. Y una de las carreras que se estaba ofertando en ese momento era ingeniería agropecuaria. Entonces fue como una oportunidad de decir, bueno, también me gusta el tema del agro, pero le veía mucha proyección a la producción, teniendo todas las posibilidades de estar en Andes y estar en Antioquia y en Colombia, que es un país netamente agropecuario con esa vocación. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si me desarrollo como ingeniero agropecuario? Tuve la fortuna de pasar a la Universidad de Antioquia y en la medida que iba aprendiendo, que iba conociendo la carrera, pues me enamoré del tema y acá estoy ya después de casi 20 años de haberme graduado. Un día perfecto es de hecho la rutina que intento tener todos los días porque desde que empecé la empresa fue como el fin último, diseñar la vida perfecta. Normalmente me levanto a las 4 de la mañana, voy al gimnasio, luego al gimnasio me estudio más o menos hora y media de diferentes temas, de mercado de café o algún idioma o algo de filosofía, luego desayuno, intentamos siempre preparar todo lo que consumimos, entonces hacemos la mayor cantidad de alimentos en la casa. Más o menos a las 9 de la mañana empezamos a trabajar muy concentrados, ya luego hacemos el almuerzo, trabajamos otro bloque hasta más o menos las 6 y media de la tarde y ya después de las 6 y media ya es para diferentes actividades. En algunas noches voy a jugar squash, en otras voy a jugar voleibol o en otras voleibol y ya una ducha y media hora, 40 minutos de lectura y ya dormir más o menos a las 9 y media de la noche para empezar de nuevo al día siguiente, ese es el día perfecto para mí. Bueno, una época muy representativa para mí fue trabajando en Bucaramanga que era muy joven y afortunadamente fui ascendiendo en la compañía donde trabajaba y llegué al puesto de subgerente de producción donde tenía cargo a más o menos 15 administradores de granjas de la empresa donde trabajaba, todos mucho mayores que nosotros y era un trabajo donde se trabajaba de domingo a domingo, no había mucho que hacer para descansar porque el ritmo era muy frenético y yo me vi de 22 años trabajando de domingo a domingo con un buen sueldo pero enfermo, sin la posibilidad de hacer deporte, comiendo mal, muy estresado y ahí fue cuando me hice la pregunta, este realmente si es la vida, si es lo que estaba buscando con la carrera que hice, con la especialización, con lo que se soñaba tener y definitivamente la respuesta cada día era que no y cuando llegó ese momento de corte, cuando llegó un gerente nuevo a la compañía y me pidió que despidiera a dos administradores que tenían muy buenos resultados y que la única razón por la cual se debían despedir era porque no se entendía bien con ellos, entonces yo conociendo la realidad de estos administradores que llevaban 15 años, 17 años en la compañía, con créditos, con hijos, conociendo la familia, conociendo cómo se esforzaban en la compañía y que se iban a quedar sin trabajo por simplemente un tema de relacionamiento, pues me pegó mucho y bueno, les pasé la carta de despido y por ahí de hecho pasé mi carta de renuncia porque yo dije bueno, si le están haciendo esto a estas personas después de tantos años, pues ¿qué puede pasar conmigo? Sí, pues estoy ganando muy buen dinero, estoy cumpliendo como el libreto que me habían dicho que había que cumplir, pero ni estoy contento, me siento cansado, enfermo, pues no tiene ningún sentido y ahí fue cuando renuncié y volví a Antioquia para desarrollar lo que ya les he contado. Bueno, si están en Colombia, están sintiendo mucho calor y ¿esto qué tiene que ver con el café? Pues este calor es el que necesita el cafeto para tener un estrés hídrico y poder florecer. Y miren, estos puntilladitos que se ven acá son los que después de que empiece a llover, que puede ser en una semana o dos, todo esto va a florecer y más o menos nueve meses después se van a convertir en frutos de café y esto da una muy buena expectativa de la cosecha que podemos tener a finales de este año. Bueno, después de trabajar en el sector avícola por casi cuatro años, volví a Antioquia y uno de los trabajos que tuve fue con la gobernación de Antioquia, gerenciando el centro de emprendimiento a nivel regional y tenía contacto permanente con emprendedores, con muchas personas que estaban iniciando sus negocios y hacíamos asesorías en temas contables, en temas de estrategia, en temas de administración, pero yo en ese puesto sentía que no tenía como la autoridad de decirle a un emprendedor qué era lo que tenía que hacer, porque yo nunca había emprendido, yo siempre había sido empleado. Entonces ahí fue como el primer pasito donde dije, yo tengo que emprender, tengo que hacer algo por mi propia cuenta, como para ya hablar con autoridad, con estas personas que están iniciando las empresas. Y empezamos a explorar como diferentes negocios y fue muy curioso porque un día con mi papá en el parque de Andes, estábamos conversando, pedimos un tinto y cuando lo probamos nos supo muy mal, nos supo muy maluco. Y empezamos a hablar del tema y decíamos, ¿cómo Colombia, cómo Andes puede vivir de un producto que no sabe bien? y empecé como a averiguar qué pasaba con ese café que nos estábamos tomando en ese momento y ahí fue cuando empecé a ver que era un café de muy mala calidad, que estaba tostado muy mal, que en su mayoría era un café importado. Entonces ahí surgió como la idea, bueno, ¿qué tal si empezamos a procesar lo mejor que se produce en la región y lo empezamos a ofrecer desde el origen? Y ahí fue cuando nació todo el tema de la empresa que ya tiene casi 13 años. Bueno, cuando ya teníamos claro que íbamos a trabajar con café, lo primero que empezamos a hacer fue consolidar la empresa como tal. Entonces lo primero que hicimos fue buscar el nombre para la compañía. Inicialmente se iba a llamar Café del San Juan por el tema del río San Juan, pero cuando hicimos la revisión en la superintendencia de Industria y Comercio ya estaba registrado ese nombre. Entonces ahí fue donde empezó un proceso de investigación con archivo histórico, hablando con muchos profesores de historia en Andes. Y llegamos a la historia de La Vaibe, de la mina La Vaibe, que es muy curiosa porque cuando los colonos llegaron a la zona de Andes en busca de oro, no encontraron el oro, sino que encontraron a los en Berachamí. Y en el imaginario de esos colonos estaba que los indígenas tenían oro guardado, escondido y empezaban a preguntarles dónde tenían el oro escondido. Y la única respuesta que obtenían era lava y ve, lava el suelo, lava el lecho del río y ahí viene el oro. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Y actualmente lo que tenemos en las montañas de Andes y de Antioquia es el café y hay que lavarlo para poderlo disfrutar. Entonces fue como esa analogía y esa historia que nos generó mucha curiosidad y mucha relación con la riqueza que tenemos en el café. Y así fue que registramos esa marca y empezamos a desarrollar todo el concepto de nuestro café alrededor de La Vaibe. Fácil, lo hicieron sencillo, lo hicieron tranquilo para que cualquier persona a que le quiera echar tal, échele, que me lo quiero tomar con hielo, hágale. Y por eso es que tienen esa cultura y se volvieron supremamente fanáticos del café. Les preguntábamos a las tiendas y a los tostadores que visitamos cuáles eran los productos que más vendían. Y nosotros nos imaginábamos, ¿no? Cafés súper especializados con los súper procesos, no. Lo que más vendemos es americano y ahí es americano, o sea, un americano con hielo. Y íbamos a las tiendas de conveniencia que son tienditas que hay por todos lados. Y al lado una estantería. Bueno, el tema educativo fue muy curioso porque empezó desde tener una mesita súper pequeña con dos cafeteritas ofreciendo café de especialidad y contándole a la gente qué era lo que tenía que sentir, cuáles eran las propiedades del café que debería evaluar hasta hacer conferencias con más de 200 personas contándoles sobre cuál es el valor que tiene el café. Y en esas catas que hacíamos, porque definitivamente teníamos esa vocación educativa, llegamos a presentar el café de especialidad a más de 13.000 personas con catas que hacíamos cada ocho días en diferentes cafés en Medellín. siempre dando esa visión de qué se debería evaluar en un café de especialidad. Y gracias a esos conversatorios, a esas catas, tuve la fortuna de que me llamaran de la Universidad de Antioquia a ser profesor de cátedra de la especialización, también profesor de cátedra en la Universidad Tecnológica de Pereira para la maestría en café y permanentemente estamos de la mano de las universidades generando conocimiento que sea muy práctico y aplicable para que todos los que estemos en la cadena, pues podamos tener empresas económicamente sostenibles y que puedan seguir generando desarrollo en las regiones donde se cultiva el café. Bueno, desde el inicio de la compañía, nuestro diferencial fue la educación, porque siempre que hablamos hablábamos con alguien sobre café de especialidad, la gran mayoría de personas no tenían ni idea. Entonces, siempre desde el día uno de la OIBE se generó un enfoque hacia enseñarle a la mayor cantidad de personas sobre la industria del café. Y once años después, todo ese conocimiento del mercado del café, de cómo asegurar las ganancias en el negocio cafetero, pues se resumieron en este libro, que es mi primer libro, que se llama Cómo ganar siempre en el negocio del café. Y es un tema que en la literatura de café en español no se ha tratado, que es todo el entendimiento que hay que conocer sobre el manejo de bolsas, sobre el manejo de las opciones y cómo por medio de herramientas financieras cualquier persona que esté en el negocio, ya sea produciendo, ya sea comercializando, o sea, tostando, puede asegurar su utilidad. Y muchas personas no conocen que esas herramientas existen y que pueden apalancarse para que su negocio cafetero sea sostenible y sea rentable. Entonces, este es el primer libro y en este momento estoy escribiendo el segundo libro, que sale para septiembre del 2024. Bueno, a los productores de café, tanto pequeños, medianos y grandes, el consejo siempre será que investiguen. Ya hay muchas formas de hacerlo, ya por medio de las ciudades, las educativas en los municipios, por medio de internet, ya hay mucha información a la cual pueden empezar a referirse para ver ese valor que tiene el café. Y no quedarse solo en la materia prima y en la comercialización del café en pergamino, sino conocer cuáles son las propiedades de su café, conocer cuál es el fin que va a tener ese café que están cultivando, porque en la medida que vayan conociendo más eslabones en la cadena, van a tener muchas más oportunidades de ir generando más ingresos y más sostenibilidad en sus fincas. Bueno, la mejor taza de café que me he tomado es muy curioso, porque tiene que ver con todo lo que pasó ese día. Estábamos en Portland, en Estados Unidos, era la primera vez que iba a asistir a las CAC, que es una de las ferias más grandes de café en el mundo, y estábamos con unos muy buenos amigos, pasándola muy bien. Y uno de los planes que tenemos cuando visitamos diferentes ciudades es ir a las tiendas de especialidades. Y llegamos a una tienda que se llama Coaba, y era un concepto muy bonito, yo jamás había conocido una tienda así, que era todo un concepto como de una carpintería toda rústica, pero tenían unas máquinas de café perfectas, tenían orígenes de todo el mundo. Y nos hicimos muy buenos amigos del barista, el barista nos explicó todo lo que hacían, nos explicó cada uno de los cafés, y nos recomendó un café de Honduras, de un cafecultor que se llama Porfirio. Y fue tan especial la forma como el barista lo preparó, y con la compañía que estábamos, el ambiente de la tienda, que ese café no se me va a olvidar, es un café tremendo, y además que era la primera vez que probaba un café de Honduras, de Centroamérica, y fue como todo el escenario que se dio alrededor de esa taza. Entonces, a nivel de experiencia, creo que ha sido la mejor taza que me he tomado. Ya hablando como catador y hablando como profesional en la evaluación del café, no como cliente, el mejor café que me he tomado es un café de Urrao, un caturrachiroso de Carmen Cecilia, que fue la primera vez que un café de Colombia llegaba a tener un valor tan alto de 45 dólares la libra, y tuve la oportunidad de probarlo en un laboratorio en Jardín, que por azar del destino ese café llegó ahí, lo catamos y no lo podíamos creer. De hecho, fue la primera vez que yo puntuando un café le puse más de 90 puntos a un café y fue a ese café de caturrachiroso de Urrao. El mundo del café es una bendición para los que nos gusta viajar, porque el café está en cada rincón del planeta. Entonces, gracias a estar en esta industria, he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos, en México, en Panamá, en Perú, en Corea del Sur, en Alemania, en Francia, en España. Y lo que me han regalado estos viajes alrededor del café ha sido, primero, una experiencia sensorial increíble, porque en cada país la forma de preparación, los orígenes que se encuentran, las características de los cafés es impresionante y es una forma diferente de conocer cada país y cada ciudad que visitamos. Porque no vamos al típico tour turístico, sino que vamos y buscamos y estamos en la cacería de los mejores cafés, las mejores tiendas, entonces conocemos barrios que normalmente un turista no conoce, conversamos con mucha gente alrededor del mundo y siempre compartiendo una taza de café. Entonces, ha sido muy enriquecedor ese tema y para los que nos están viendo, que están en el negocio, pues, si son productores o si son comercializadores, hablan un poquito el espectro de lo que están haciendo, porque el café los puede llevar a cualquier parte del mundo, como en este momento me ha llevado a estos países que les mencioné. Bueno, el mejor consejo que me han dado en la vida me lo dio mi papá, que es que su tranquilidad no tiene precio. Y ese es como el mantra que elijo tener cada vez que voy a hacer un proyecto, que voy a hacer un trabajo o que vaya a hacer cualquier cosa. Si eso que voy a hacer me quita la tranquilidad, puede generar los millones de pesos o los millones de dólares que quiera, pero no se negocia. O sea, la tranquilidad no es negociable y creo que hasta lo que he vivido me ha servido para tener la vida perfecta en este momento. Un sueño que he tenido desde que se inició la idea de la empresa es que en municipios como Andes y en municipios que se produce café, no se consuma café comercial, porque este café comercial es en su gran porcentaje importado, con muchos defectos, y que las personas que ofrecen café tengan el conocimiento, tengan los equipos necesarios para preparar uno de los mejores cafés del mundo, que es el que producimos en Colombia. Afortunadamente de 13 años acá ha evolucionado mucho, ya en Andes hay varios lugares donde se puede tomar un buen café, pero la idea es seguir, la idea es seguir y que en cualquier parte que uno pida un café en Andes sea de buena calidad, que esté bien preparado y que nos sintamos orgullosos del café que producimos y que vendemos y que ofrecemos. Ese es uno de los sueños que ojalá se cumpla en algún momento. Bueno, en cuanto al éxito hay que definir el éxito, porque el éxito para cada persona es diferente, hay personas que el éxito lo miden en los millones que tienen en su cuenta bancaria, hay otros que lo miden en la cantidad de hectáreas que puedan tener. En mi caso, el éxito se mide en tiempo de calidad y en tranquilidad. Entonces, mientras yo tenga el tiempo para hacer las cosas que me gustan y para vivir bajo mis términos, soy exitoso. Entonces, en este momento soy totalmente exitoso porque yo vivo bajo mis términos, soy totalmente tranquilo, no tengo ningún estrés, sino que todo lo que hago es con mucho gusto y afortunadamente me pagan por hacer lo que más me gusta. Entonces, en este momento soy muy, muy exitoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!